¿Qué pasa con el gobernador de la Sota? Que alguien que pudo estar de campana, una manchita de sangre, un cabello, usted puede saber quién es, entonces lo puede detener. Entonces hay muchas cosas que se podrían hacer a través del Congreso, digamos, tener eso, y no se hacen. No, bueno, digamos, dos cosas le voy a decir Bloomberg. Primero es que estamos en este momento haciendo el decreto reglamentario de la ley que había salido para hacer un registro de ADN de violadores. Estamos terminándolo y eso ya se va a poner en marcha. En segundo lugar, tenemos listo, digamos, la complementación del proyecto. Para nosotros el ADN es la huella digital del siglo XXI. Es lo que fue la huella digital en el siglo XX, hoy es el ADN. Así que estamos terminando una ley. Es un tema que tiene bastante polémica respecto... Nosotros lo queremos hacer general. No queremos solamente hacerlo para los delincuentes. Queremos hacerlo general. ¿Por qué? Porque en una búsqueda de personas... En este momento en la Argentina hay 5.700 personas extraviadas, desaparecidas o producto de la trata. Entonces tenemos muchas personas desaparecidas. Algunas por propia voluntad, pero muchas no. Tenemos el tema frente a cualquier problema, un accidente o lo que pueda suceder. Vimos en el caso de Pérez Corradi que se habían borrado las huellas. Con lo cual tenemos listo un proyecto. Estamos en un debate con técnicos porque hay que ser muy cuidadosos en cómo se preserva ese ADN. Pero nuestro gobierno va a enviar al Parlamento un proyecto de registro nacional de ADN como el nuevo sistema de huella digital. Ministra, ¿cuánto tiempo...? Estamos en eso. Pero nuestro gobierno va a enviar al Parlamento un proyecto de registro nacional de ADN como el nuevo sistema de huella digital. Ministra, ¿cuánto tiempo...? Estamos en eso. Eldicenso.com Periodismo de investigación. Por amor a la patria. Primera, ¿v交a i Volvo a Bolero? Primera, ¿cómo se investigó? Primera, ¿cuánto tiempo...? Depότε un proyecto de registro nacional de Markusconi, ¿cuánto tiempo...